Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. ¿Cómo participar en el concurso de Bitflex para ganar un premio de 1000 Tether? Evidentemente, compartir un premio de 1000 Tether. Si hay uno, pues para ti los 1000, y si hay 5, pues se divide entre 5, y si hay 100, se divide entre 100, pero es muy sencillito. Entramos en la página, Bitflex, regístrate y gana 1000 Tether con nosotros. Comparte un pool de premios de 1000 Tether. Tienes que entrar, pulsas aquí, te lleva a la página de registro y creas tu propia cuenta. Ya está. Muy sencillo. Nosotros vamos a crear una cuenta con el código del canal, le das a Next, colocas tus datos, muy sencillo. Hemos puesto nuestros datos, ¿vale? Recordad una cosa, no es necesario hacer el KIC, ¿vale? Y nos envían un código al correo electrónico que hemos... Colocamos el código... Vale, perfecto. Y ya estamos, ¿vale? Ya estamos. Podemos colocar el código... Podemos completar la verificación, no hace falta. Y podemos habilitar el código de Google de seguridad, ¿vale? Esto para, digamos, retirar sí que es necesario. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues ahora el siguiente paso es depositar, ¿vale? Fijaos que para hacer trading no es necesario... Para depositar y hacer trading no es necesario verificarse. Vamos a verificar, a depositar. ¿Vale? Colocamos la dirección... TRC, TRC, ¿vale? Aquí tenemos... Esta es la dirección de depósitos. Simplemente lo que tenemos que hacer es enviar aquí... Pues los tether, ¿vale? Para empezar a trabajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es necesario hacer una operación, ¿vale? Hacer una operación en derivados para ser elegible. Lo vamos a hacer. Depositamos en esta dirección. Bueno, hemos hecho el depósito. Ya está aquí el depósito, ¿vale? Entonces, luego hacemos una transferencia a la parte de derivados, ¿vale? Transmitimos todo a la parte de derivados, que es donde está, donde tenemos que hacer la transacción, ¿vale? Ya lo hemos hecho, pero bueno. Si lo hiciéramos aquí, tendríamos todos de derivados a contado. Tenemos que hacer de contado a derivados. Y ahora vamos a la parte de trading. Vamos a derivados. ¿Vale? Aquí tenemos... Aquí tenemos... Pues, ¿qué tenemos? Tenemos un tour. Transfiere los fondos a tu cuenta de derivados. Selecciona el contrato. ¿Vale? Selecciona el tipo de orden. Abrir largo, abrir corto. ¿Vale? Y revisa todas las posiciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito qué queremos hacer. Por ejemplo, vamos aquí a FET. ¿Vale? Tenemos aquí la parte de... Vamos a hacer una operación un poquito curiosa. Tenemos... Ponemos nuestros gráficos de Heiken Asi, como siempre. Quitamos cosas. Añadimos el indicador RSI. ¿Vale? Está sobre, sobre comprado. Vamos a ver qué tenemos aquí. Pues, vamos a hacer una venta. ¿Vale? Hemos cambiado. Ponemos esto, por ejemplo, en 4. ¿Vale? Y vamos a hacer una venta. Vale. Perfecto. Vamos a abrir aquí una posición corta. ¿Vale? Una posición corta con 170. ¿Vale? Aquí tenemos la posición corta. Fijaos. Aquí está ya la orden activa. A ver si se guarda. Ya se ha hecho. ¿Vale? Entonces, ahora... Aquí lo que hacemos es... Vamos a añadir... Pues, un pequeño take profit. Vamos a ver si vuelve. Hacemos un pullback a la zona de esa... De rotura de resistencia. Ponemos aquí 3.066. ¿Vale? Este es el objetivo. 3.466. Este es el objetivo. Fijaos que la operación es relativamente sencilla. Hemos abierto una cuenta. Hemos puesto nuestros datos. ¿Vale? Ya está. Nombre, apellidos. País. ¿Vale? No hace falta hacer el KIC. Ya lo hemos dicho. Hemos hecho un depósito. ¿Vale? Aquí están. Hemos hecho un depósito. Bastante sencillo. Una vez hecho el depósito, lo llevamos a la cuenta de derivados y ya podemos empezar a trabajar. Volvemos aquí. ¿Vale? Fijaos que ya es muy sencillo. ¿Vale? Muy, muy sencillito. Bueno, te registras con el link, haces un trade en derivados, que es lo que estamos haciendo, y a partir de ahí estás dentro de los 200 usuarios cualificados para compartir un premio de 1000 teter. ¿Vale? Ya está. Muy fácil. Muy, muy fácil. Pues simplemente eso. Y cuando quieras, una vez que acabas la operativa, puedes, si quieres, a ver, lógicamente está bien porque aquí tienes un buen exchange para operar. No hay ningún problema, pero no tienes ningún tipo de problema a la hora de entrar y salir. Fijaos, estamos haciendo trading en un exchange, nos hemos registrado, ahora participamos en un premio, en compartir un premio de 1000 teter. Muy bien. Pero es que también, ojo, importante, para ser una tontería, podemos hacer trading con una cantidad moderada sin necesidad de registrarnos. O sea, sin necesidad de hacer el CAIC. Que luego queremos hacerlo para hacer una cantidad grande. De perfecto. Que no, pues no es necesario. Y eso es una de las cosas que nosotros siempre reivindicamos. La posibilidad de hacer trading sin necesidad de hacer CAIC. Por lo menos para probar el exchange. Así que nada. Bitflex nos deja esa oportunidad. 1000 dólares. A compartir. Te registras. Colocas un par de datos. No hace falta que hagas el CAIC. Haces un depósito y haces un trading derivado como el que acabamos de hacer. Y ya eres elegible. Un abrazo y hasta siempre.